Oye compa, mire que trocona viene llegando compa, es el propio Juan Valle que va para Chacurra, arriba el norte. Voy a cantar un corrido, de mi propia inspiración, para un amigo querido, nacido en el Salvador. Juan Valle lleva por nombre, un hombre trabajador. El anda por donde quiera, no se lo voy a negar, en su trocona muy linda, para salirse a pasear. En los Estados Unidos, tiene su carro especial. Su vida ya está en el norte, la hacía como de lugar, se la rifa como puede, hay que aprender a ganar. Hay que mirar para arriba, para no poder fracasar. Juan Valle no es asesino, es hombre trabajador. Un tipo muy conocido, en todito el Salvador. No le gustan las culebras, que entren a su corredor. Él viene de gente humilde, cerquita de mi región. De tristepeque es su pueblo, Chacurra es su cantón. Orgullo salvadoreño, lo lleva en el corazón. Juan Valle no es asesino, es hombre trabajador. Un tipo muy conocido, en todito el Salvador, orgullo salvadoreño, lo lleva en el corazón. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!